Nos reunimos con las personas y me encargo el compañero David que encabezara esta manifestación, lo cual lo hice hoy, una manifestación pacífica con alrededor de unas 500 personas de las colonias Brisas, Brisas Poniente, Brisas Oriente, Villas de Santiago y Jardines Coloniales. No hay propuestas, nosotros lo que queremos es que se salgan de ahí a donde sea, pero que no estén en el área urbana. Recordemos el accidente de Pemex de hace tres semanas, está en Reynosa, está fuera del área urbana y aún así calcinó todo lo que encontró 300 metros a la redonda. Imagínense ustedes, Dios quiere decir no, pero si pasa algún accidente ahí, 300 metros, llega hasta Almuguerza, hay tres hoteles, hay cuatro colonias. Entonces no queremos que pase lo que está pasando en otros estados. Si aún así no tenemos respuesta, yo creo que no nos queda más, y le dije ahorita a la gente que me acompañó ahí a Palacio de la Plaza de Armas, no nos queda más que bloquear la entrada y salida de las pipas. No podemos bloquear las instalaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo trataría? Pues vamos a esperar un tiempo perentorio y si no tenemos nosotros respuesta, yo creo que no puedo bloquear las instalaciones de Pemex, pero sí podemos bloquear el bulevar. Con imágenes de Marco Gami se informó para RCG. Ana Ponce.